En los López 3 teníamos inconvenientes debido a la poca presión que nosotros tenemos en la actualidad y también los niveles de la presa que está en 315 metros sobre el nivel del mar. La presión era suficiente para subir a la parte alta donde estaba más o menos la cuesta, donde ya hoy le está llegando el agua a esa parte que no le llegaba, donde realizamos unas actualizaciones para que el agua pudiera subir a esa parte con mucho mayor presión. Ya gracias a Dios el agua llegó hoy, mandamos los supervisores, ingenieros de la zona y ya está llegando perfectamente esa parte que no llegaba, que por la presión como he dicho ha disminuido desde Santiago y tenemos principalmente en la ciudad y en la parte alta problemas con el servicio debido a la falta de agua y el precio que tenemos. Esa humanidad recibe tres días, que son los martes, jueves y también los domingos, pero mayormente en la parte de abajo siempre llega porque la presión no llega a una presión mínima, pero para subir a la parte alta y esos son los días que se refuerzan con mayor caudal. Principalmente nosotros lo que le soltamos a la comunidad, que ya nosotros sí estamos en tiempo de sequía, muchas personas que ven como llueve que no está, solo tenemos la presa de 315 metros sobre el nivel del mar, donde lo óptimo es 320. Eso indica que ya nosotros la temporada otra vez vuelve que de la sequía. Nosotros mandamos a racionalizar el agua y hacer un buen uso racional de ésta. Nosotros estábamos en conjunto con Santiago en una reunión para ver cómo nosotros tratamos estos asuntos de la sequía, que cada año viene interviniendo el ingeniero Hacker, gerente de operaciones de corazón, y ambos aceptamos lo mismo, de que esto va a ser cíclico, entonces la población se debe acostumbrar principalmente a hacer un uso razonable, no botar el agua, el vehículo, si va a fregar, cerrar la llave, tratar de economizar el agua lo máximo posible. para que así le pueda llegar a otros que por falta de caudar o presión, quizá no le llegue. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.